Dios, por mi poder y misericordioso, cuyo Dios sufrió completamente con nosotros en la mano del doctorado, con sede de Jesús, a la mano del amor, Martín, con tu amor, a la cara, que también tenga parado con él, en el espíritu como la verdad, de su resurrección. Con el suyo, en el espíritu que he visto, en el primer día, con tu palabra, en el Espíritu Santo de Dios, por los siglos, por los siglos, amén. El Espíritu Santo de Dios, según San Marcos, en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos apagazaban a la familia, pero él no quería que nadie lo pudiera, porque él estaba enseñando todas sus discípulos. Y le decía, el libro de Dios me va a ser entregado en la mano de los dos hombres, el arano partió, y tres días después del rato, resucitaba. Pero ellos no entendían, aquellas palabras, y tenían miedo de pedir explicaciones. Y la mano apagó, y una vez, ya estaban en casa, les preguntó, ¿de qué discutían por el camino? El reírse, se trataba de dar, porque el camino, había entendido que el camino era el más importante. Entonces, Jesús, se sentó, llamaba a Dios y el libro. Si alguien quiere ser el primero, el ser el primero de todos, y el ser el primero de todos. Después, tomando la mano de los dos hombres de Dios, lo absorbió, y decidió. El que reciba a mi pancheo, a uno de ellos, a mi percibido. Y el que percibaba, no merece el primero, sino a aquello, que le haya querido. Para, de lo que reciba, la mano de los dos hombres, siempre es el primero. Gracias. 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 de las elecciones, y sin embargo, como hablamos de hoy, uno va aprendiendo a necesitar la realidad, y a saludar a nosotros, por más que lo necesitamos, por más que nos supongamos, por más que le ponemos a Dios el conflicto, la cargarida, la cargarida, y pues uno va aprendiendo a sanar, y a entender que la vida de la semana quiere vivir, que es un misterio, porque no todo el mundo, o creo que es que se ha trazado sobre él. A veces, es decir, que como a mi marido, ya hay un poco de vida que no ha tenido un gran amigo, que no ha tenido un gran amigo, que no ha tenido un gran amigo, que no ha tenido un ser, que no ha tenido un ser, y siempre ha dado un renocimiento. que no ha tenido un gran amigo, o por el lado del Espíritu, vio el doctor a la respuesta, y nos dice, oye, y es como que esa razón, resulta ser la conversación que viene que no hay nada, o sea, la felicidad. que no hay nada, o sea, la felicidad, o sea, la felicidad, o sea, la felicidad, o sea, la felicidad. que no hay nada, o sea, la felicidad, o sea, la felicidad, o sea, la felicidad, o sea, la felicidad. que no hay nada, o sea, la felicidad, o sea, la felicidad, o sea, la felicidad, o sea, la felicidad. por eso no sabía contigo tengo el principio que imagino yo una persona que ya está como bueno una persona que se ajustó pero yo a la primera que tuvimos a veces de la fe Martín de Dios Martín de Dios o lo que soy una persona que me interesó trabajar con bien en la ciudad con bien en la comunidad con bien en los demás a él pensaba que todo estuviera bien y que les he hecho las preguntas que o estuviera por eso que las chicas estuvieran bien sin embargo la responsabilidad es el discípulo y me lo pidió pues para ir a un lugar a estar llamando a Dios donde ya no va a pasar a mi serio de su vida y un pobre quien es en ese lugar y en ese lugar se está llamando a los otros de Dios esa palabra que sufre porque el discípulo se fue para camino hacia el otro de su tierra si se siente que el otro no va a pasar con los otros Entonces, de la hora propia del diablo después del muerto, necesitarlo. Pero, y por principio, para lo que hicimos. Y, más bien, que pensar, que pensar, y el resultado es que por principio va, lo que hicimos, se pone a decir que es quién sería el más importante, quién es el más importante de nosotros. Y, al igual que, lo que pasa, sintiéndose el más importante. En un espíritu, a veces, el más importante, es alguien que tiene más influencia, ¿verdad?, sobre los demás. Así que, aquel que tiene más mal, aquel que se va a arreglar brazos, ¿verdad?, aquel que le hizo un foco, aquel que le da caro a otro año. Pues, creo que es el que se va a arreglar. Y, hoy, Jesús nos enseña, que el más importante no es aquel que se va a arreglar, el más importante es Jesús. Si alguien piensa, es el que viene el más importante. Que será el último dos, y el tercer millón dos. Por eso les decía, que por lo que yo he escuchado, desde la trayectoria del mundo de Dios, como también, como siempre, el más importante, el más importante es Jesús. No es buscar su mamá, no es buscar su poder, no es buscar el primer, ¿verdad?, el primer, sino más bien, buscar la forma de cómo mirar las personas. Y, por eso, el primer, cuando el tercer millón, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo. lo que sucedió en los occidentes, y no es su todo. Si alguien no quiere ser el primero, que sea el único de todos y el único de todos. Entonces, la verdad es que para Dios, el más importante de Dios es el que dice que no es la gente, no es el que dice que no lo conocemos, no es el que tiene influencias de los demás, sino aquel que se considera el único de todos y el Señor de todos. Y cada uno, desde lo que realiza, desde lo que dice, desde lo que hace, que no lo conocemos, yo como sacerdote, yo como sacerdote, ministro de la Iglesia, no como nosotros. Como el médico que me da para hacer, este que me da a los, es para que yo pueda transmitir la experiencia que yo viví con Dios, y como yo viví con la Iglesia, allí en las sencillas. Dios nos da lo que hace hacer, en lo que hacemos, en lo que hacemos, sin tener que detenerme las necesidades. Desde lo que hace hacer, entonces. tenemos un grupo de niños, como si todo el mundo quiere levantar su vida, se vea que el esfuerzo, la educación, el ten y el alma y es un servicio que vamos a hacer para el mundo, que se necesita la comunidad física, por lo que, cuando se traen los estudios, los estudiantes, trabajan bien en la comunidad, en ese sitio de servicio, en donde, muchos servicios, los estudios, los estudios, los estudios, los estudios, los estudios. Y por eso, porque no pueden vivir con vida, entonces, desde la sentencia que networking, podemos colaborar, entender como la Jehová es un lugar de los estudios, Dice, Jesús tomó un niño, lo busco en medio de sus discípulos, lo abrazó, ¿verdad? Jesús, supuestamente, en el Espíritu de la iglesia, se acasó a los hombres niñas, que hoy no me ha dado amor, ¿verdad? Jesús, supuestamente, en el Espíritu de la iglesia, se acasó a los hombres, se acasó a los hombres, se acasó a los hombres, y se acasó a la tribuna donde se desvían a los mujeres, allá en el, no se llaman, no se llaman, se acasó a los hombres, de justicia y de la misión, han determinado que querían haber tenido, mataban a todos los hombres, han determinado. Para ellos, ya una persona se está gestando de vivir con una persona, es una cosa, es una cosa, es una cosa, es una cosa, es una cosa de cualquiera. Deben cuidado los animales, deben cuidado los animales, deben cuidado los penas, penas y bromas encargas para comenzar a enseñar. Haga, pero ahora sí a Dios que se manda a la mayoría, incluso hasta, porque no sabía que había una persona, no sabía que había una persona, sin verificar, pero no sabía que había una persona. Adelante Dios, que ya no hay un rito que se llama la voz que se llama la voz, que se llama la voz. A veces que la iglesia o el rey de los dos, y nos han ocupado para el día de hoy, regresando a Marta en la ciudad de México como un signo de pobreza, cuando hay otra intervención, y a la iglesia de sus pecadores. Esto lo realizamos con la disciplina racial, el egoísmo. Ya no quiere que haya un paciente, porque ya no hay recursos para sus manos. Y no quiere que haya un paciente. Mejor que esta clase, porque no quiere que haya un paciente de todos. Nuevamente un paciente no lo hace, pero es que quiere que haya un paciente de los apóstoles de Dios. Sabemos que la cultura de la iglesia, contra mí, es un paciente de los pacientes, y eso es un problema que nos hacemos el mismo. Y tal vez en la iglesia, hay un paciente, hay un paciente de los pacientes, y eso es un paciente de los pacientes. Hay un pacientes que no se han tratado, pero hoy en la iglesia, no dice el paciente de los pacientes, y eso es un paciente de los pacientes. El pacientes, ha grundúneos ante el pacientes, pero un pacientes, y eso es un paciente de los pacientes, y eso es lo que le falta. en el día de hoy, porque me hagan la necesidad de estar ahí, por su poder de estar en el estado del pueblo. Quiero la casa, y siempre la casa. Es algo que escuchamos a mi médico, porque es de ellos que ahora se crean en esta sentencia del pueblo por el que no está allá con los niños, sino que antes se crean ahora en la sentencia del pueblo. Dios lo hace porque es el víctima de Dios, para ver esa vista, y que no uno de los de los portavoces de esa voz, de nuestro pueblo hermoso. ¿Qué dicen? Salva a Dios mío por tu nombre, por tu poder de mí en mí. Escucha al Señor mi corazón, y a mis palabras, a mí. ¿Quién quiere hablar de los individuos? ¿Quién quiere asesinar? ¿Quién quiere hablar de los andores, y que me brilla de Dios. ¿Quién quiere hablar de los indesinos? tarde pensamos que un día sea a los conocidos y que ya no podemos poder ser trabajados con nosotros podemos también porque parece que los niños que no han podido nacer están en peligro y necesitan que nosotros aprendemos que el nombre de ellos hable y educar la persona de iglesia y vienes que a pesar de que hoy ha hablado con una empresa más porque no es la iglesia solo es la tradición del derecho que no se lo llevan de la tradición son organizaciones religiosas que están unidos ahora por otro de la iglesia que están protestando contra de estas leyes y eso no está pasando la tradición eso no está explicando lo que me dice es que cuando el niño va a apoyar el doctor viene quiere salir sin la pasión pero decía que esa persona está aquí salve por tu nombre por tu poder que escuche el señor que la razón que me trabaja siempre que que he trabajado en violeta para poder ser trabajado antes y en todos los caminos. Pero el Señor es mi amistad, es el que me ha dado porque me mantiene el tiempo. Por eso, ofreceré a tu pagado un sacrificio y que agradecer al Señor, pudieras saludar conmigo. De estos conocidos, después de agradecer al Señor, tú me has favorado para conmigo, porque en un momento en fin de las leyes que se han desaparecido, tú me has dejado en el camino, me vas a hacer con el sol y te sorprende, con los que todos están nacidos. Así es que hoy, esta invitación, ahora la invitación, no podemos ir a su presencia, pero no podemos seguir conmigo para servir a Dios. que era la pasada, se vio con la pasada, que tenía que dar la pasada para vivir con los conocidos, para que el Señor, en su vitalidad, y que, muy próximas de esas leyes, necesitas, 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 que sean la voluntad de Dios, que sean la ley de Dios, que sean la voluntad de Dios, que sean la voluntad de Dios, que sean la voluntad de Dios. Nosotros, o whoever es mi respeto, que sean causados conmigo, que sean la voluntad de Dios, que sean la voluntad de Dios, que sean la voluntad de Dios. Amén.